Desde horas tempranas de este 24 de febrero, los niquereños acuden a las urnas para ejercer su derecho al voto en el referendo constitucional. Un compromiso que tenemos hoy los cubanos y cubanas para refrendar nuestra nueva Carta Magna, por la historia, por la soberanía de la patria y por la continuidad de la revolución. Los 123 colegios electorales del territorio, incluido uno especial en el Hospital Gelasio Calaña, abrieron sus puertas desde las 7 de la mañana, a los cuales se están convocados más de 30.800 electores. Para hacer una revolución sostenible es necesario hacer cambios y aquí se manifiestan todos los cambios. En ellas se reconoce el papel de la juventud cubana, de las organizaciones de masas y las organizaciones estudiantiles como la FEN y la FEB. En los ocho consejos populares del territorio niquereño se vive hoy, 24 de febrero, un día histórico y trascendental como apoyo a la nueva Constitución. Una Carta Magna en correspondencia con el perfeccionamiento de nuestra sociedad, pero sobre todo enriquecida por el pueblo como evidencia de nuestra democracia participativa.